Esta información se hizo ampliamente conocida en las últimas horas y estamos hablando de la eliminación presuntamente por los servicios de inteligencia de la federación del piloto ruso que habría desertado el año pasado con un helicóptero Mi-8 al lado ucraniano desde Kurs y que actualmente vivía en España. Les hablo de Maxim Kuzminov que en una operación planificada y que según los medios internacionales fue conocida como la operación Herrerillo dio como resultado sin contratiempos para la misión del piloto pactada con el ejército de Ucrania de desertar con la aeronave y de no ir a la guerra con Rusia eliminando a dos de sus colegas que lo acompañaban en la misión y que intentaron evitar la desección del militar ruso a las líneas ucranianas. Acto que fue calificado como traición por parte del ejército ruso. Recordemos que Kuzminov luego de haber realizado la maniobra de deserción habría aparecido en los medios ucranianos con el Ministerio de la Defensa de Ucrania entregando declaraciones de lo sucedido en agosto del 2023 y luego de lo pactado habría recibido. Según los medios relatan la noticia, la jugosa suma de medio millón de dólares, suma que se le ofrecía a otros pilotos de la federación que quisieran sumarse a la traición a la federación como lo hizo Kuzminov por llevar helicópteros y aviones de combate rusos del lado ucraniano. Caso que fue el único hasta ahora conocido con éxito por parte de las fuerzas ucranianas pactado con algún piloto ruso. Pues luego de conocerse este caso, nunca se volvió a reportar deserciones de pilotos rusos a filas ucranianas. Luego de esta situación para el piloto se tornó muy complicada, pues recibió advertencias directas desde los servicios de inteligencia por traición a la patria y su respectiva eliminación luego de haber aterrizado con su helicóptero intacto en el aeródromo de Kharkov en Ucrania. Los familiares de los tripulantes abatidos también habrían pedido al gobierno ruso justicia por lo que pasó con los camaradas abatidos por el piloto Kuzminov, según se desprende de comentarios emitidos por parte del representante de la Dirección de Inteligencia Ucraniana. Según la información que está siendo publicada por medios internacionales, se dice que el piloto Maxim Kuzminov habría recibido el monto de la recompensa y que le fue ofrecido también como parte de la misión un cambio de identidad y una nueva vida lejos de Ucrania y logró ubicarse en España, cerca de Alicante, en un pueblo cerca de la costa del mar Mediterráneo. Según los servicios de inteligencia ucranianos, le habrían ofrecido que se quedara en Ucrania para poder protegerlo, pero decidió por cuenta propia iniciar una nueva vida a riesgo de su propia seguridad y el día 19 de febrero del 2024. Varios medios internacionales dieron a conocer las noticias sobre el deceso de Maxim Kuzminov en un aparcamiento o estacionamiento cerca de la costa del mar Mediterráneo. Según la información que fue entregada por los medios locales, era una persona de 33 años de edad que habría recibido impactos de bala, pero más tarde se supo que los documentos no correspondían a la verdadera identidad del oxiso, por lo que al pasar de las horas lograron determinar que eran nuevos documentos y que la persona eliminada tenía 28 años de edad y efectivamente correspondía a Maxim Kuzminov, que habría sido abatido por hombres que se movilizaban en un carro y que pasaron por encima de él. Luego de haberle encegado la vida, incendiaron su automóvil y huyeron del lugar para no dejar rastros de quién pudo haber perpetrado el ataque. Las autoridades allí en Villajoyosa, en Aricante, España, tienen grandes sospechas de que esto pudiera tener relación con los servicios de inteligencia de Rusia, que pudieran tener vinculación o estar detrás presuntamente con la muerte del piloto desertor Maxim Kuzminov. Según el gobierno local y la inteligencia en Aricante, el piloto ruso habría despachado a su novia a su residencia permanente en Rusia y ese movimiento probablemente fue el que utilizaron los servicios del FSBU para localizarlo y posteriormente organizar su eliminación, poniendo fin a esta historia de traición y la aclamación de los familiares de la tripulación que fue eliminada en su último vuelo por Kuzminov y de que se hiciera justicia por parte del ejército ruso. ¿El desenlace de esta historia pudiera dar a entender que quizás este sea el destino de los traidores? Según los medios ucranianos, el cadáver de Kuzminov presentaba signos de haber sido abatido a balazos y esta situación ha abierto un obstáculo actualmente entre las relaciones actuales del gobierno de España con Rusia. Asimismo, estos hechos se dan unas horas después de la noticia del deceso del opositor ruso Alexei Nalbani, por lo que España ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko. Kuzminov se instaló en Alicante a finales de diciembre, una decisión extraña en sus circunstancias dada la cantidad de población rusa afincada en esta zona que podría sospechar de él. Se instaló en Villa Joyosa como albañil, pero su nueva vida le duró pocos meses. Recibió seis impactos desde un coche que lo arrolló y huyó a toda velocidad. Es la información que están manejando los medios internacionales sobre esta noticia que le está dando la vuelta al mundo. Bueno, ya para terminar esta noticia en las últimas horas, el jefe de la inteligencia de Rusia se ha referido a este tema, a esta noticia que llega desde España refiriéndose al piloto. Como ustedes ya escucharon en el video, pues fue eliminado en Alicante, allí en el país ibérico. Se ha pronunciado y ha dicho que era un desertor, era un cadáver moral, fue lo que dijo Sergei Narizkin sobre el piloto que desertó a Ucrania con un helicóptero militar. Y en las últimas horas, el portavoz de la principal dirección de inteligencia rusa citó las palabras que entregó a los medios eslavos. Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el mismo momento en que planeó su sucio y terrible crimen. Fue lo que dijo el martes Sergei Narizkin, jefe del servicio de inteligencia exterior ruso citado por las agencias estatales rusas. No confirmó ni negó participación rusa en la eliminación del ex piloto allí en España. En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 1.000 efectivos. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, un caza MiG-29 y al menos cuatro tanques, informó la cartera castrense. Además, las tropas rusas mejoraron sus posiciones en la línea de enfrentamientos y eliminaron varias unidades de armamento de fabricación europea y norteamericana. Durante la última jornada, la aviación no operativa, táctica, los drones y las tropas de misiles y la artillería asestaron golpes contra las posiciones de tropas y equipos militares ucranianos en 117 zonas. Entre tanto, la defensa antiaería rusa derribó en un día 124 drones ucranianos e interceptó siete misiles de crucero Storchado de fabricación británica, un misil del sistema Patriot y tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple HIMARS de fabricación estadounidenses. Señoras y señores, vamos a hablar de Alexander Lukashenko, que en las últimas horas habló de la tensión global que existe y con respecto a lo que pasó con Alexei Nalbani, que todavía es motivo de investigación por parte de las autoridades rusas. Según Alexander Lukashenko, dice que hay que estar preparados para una tercera guerra mundial. ¿Por qué lo dice? Así Lukashenko lo advirtió en las últimas horas sobre la posibilidad de este conflicto global. El presidente de Bielorrusia expresó su inquietud sobre la creciente de que se desacte un conflicto con escala mundial, señalando que no hay ningún país ni pueblo que se pueda sentir absolutamente seguro. Durante la última década, la fuerza militar ha vuelto a ser el principio el argumento de los centros mundiales para resolver los problemas. Asimismo, acusó también a la organización del Tratado Atlántico Norte de acumular armamento en las fronteras de Bielorrusia y Rusia. Durante una reunión gubernamental enfocada a la seguridad nacional, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, instó este martes al país a estar preparados para la guerra a nivel estratégico y mental, a medida que aumenta el apetito también y la actividad de Occidente. De hecho, alertó que los errores militares tienen un alto precio. Bielorrusia no necesita la guerra, pero debemos estar preparados. Fue lo que indicó el presidente de Bielorrusia. De hecho, durante una reunión con los principales altos cargos del país, dijo qué razones tienen realidad los políticos de Europa Occidental para ampliar la composición de diversos tipos de coalición y alianzas político-militares y por qué estas sanciones, que llama ilegales, absolutamente absurdas, la militarización a gran escala, la demostración de músculo, incluida la actividad militar cerca de las fronteras, es lo que asevera y es lo que se preguntaba en ese sentido. El presidente de Bielorrusia señaló que ahora está en un momento de que cada error de las fuerzas de seguridad puede costar caro. Su precio es la paz y la seguridad de las personas. Esto, según ha recogido la agencia de Bielorrusia, como presidente miró el trabajo del bloque de seguridad de forma exhaustiva y bastante crítica e incluso meticulosa. Son los tiempos que corren. Cada error puede costarnos muy caro. Esto fue lo que instó al tiempo de que también manifestó que es importante abordar la opinión de los expertos. Conocemos las verdaderas razones del interés por nuestras tierras, pero esta no es la cuestión. Desechemos todas las ilusiones sobre la posibilidad de una solución diplomática del conflicto mundial. El derecho internacional tampoco puede aliviar la tensión. Eso fue lo que lamentó, según ha recalcado Lukashenko. La actitud de Occidente es vergonzosa, dado que, dice él, los que no están con Occidente son tomados por la fuerza o sin contexto, en lo que aseguraba en las últimas horas Alexander Lukashenko sobre sus declaraciones en torno a las declaraciones sobre las tensiones de lo que se vive a nivel global.